Nunca creímos que esto terminaría La falta de un camino separó nuestras vidas Cuando te miro ya no, no veo la luz acertada Y sobre mi sentimiento el amor es que no llega a todo Y te quiere sentir, lo quiere todo Y no me digas, no me digas amor No me digas, esto no te quiero Tú mirabas tu boca y a la lagrima de tu mentira Y te recuerdo que no te veo, que me hace un poco Y te recuerdo que no escuchaba rumores y las promesas que te cumplí No hay gran emoción de sentimiento que suele fuerte y el amor a muerte Y te quiero, te quiero ser yo Y te quiero, te quiero ser yo Y te recuerdo que no te quiero ser yo Y te recuerdo que no te quiero ser yo Y te quiero ser yo Y te quiero ser yo Y te recuerdo que no me digas, no me digas amor No me digas, esto no te quiero ser yo Y miraba como traía, la lagrima de tu mentira Y te recuerdo que no tezet Pero debe ser un poco de lucha y de bien Escuchaba como decía Las promesas que no cumpliría Venga y no se despediré Toma que suene fuerte el amor Amor, te quiero, oye por favor Te quiero, te quiero Señor Te quiero, te quiero Señor Te quiero, oye por favor Te quiero, te quiero Señor Te quiero, es mucho amor Te quiero, oye por favor